Con una ceremonia especial, directivos, docentes y estudiantes de la Preparatoria Villa Unión de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebraron el séptimo aniversario de su creación como centro educativo. El acto protocolario estuvo presidido por Héctor Velarde Quintero, director del Colegio Regional del Bachillerato en la Zona Sur, quien en su mensaje señaló que la Preparatoria Villa Unión próximamente será evaluada para acceder al primer nivel en el Sistema Nacional de Bachillerato. En el marco de ese festejo, se realizaron los soneres a la bandera, una exposición de dibujos realizados por los estudiantes y una muestra de fotografías que destacan los momentos más trascendentales de esa institución. Gracias.